El sol está pleno en el parque, el parque está brillando y nosotros desde aquí comenzamos a desarrollar toda la tarea que hacemos para que conozcan la intimidad de tu mundo triguero. Vamos a empezar con la historia, como siempre, no sabés que un rinconcito de este programa tiene que ver con la historia viva de esta institución. Claro, si hablamos de historia, hablamos de Pochi Calvermater. Pochi y esta nueva historia de tu club, de Inclubleones. Bienvenidos a Mundo Triguero. En la segunda mitad de la década de los años 50, llegó a Leones para desempeñarse como director técnico y también jugador de fútbol, el famosísimo Vicente Capote de la Mata. Y ustedes se dirán, ¿por qué le decían Capote? Porque de la Mata se inició en Central Córdoba de Rosario, luego lo compró Independiente de Buenos Aires y cuando debutó lo hizo ante River en el Monumental y gambeteó a siete jugadores y consiguió el gol. Por eso, al día siguiente, en las tapas de todas las revistas decía, de la Mata hizo Capote. Y bueno, y le quedó para siempre Vicente Capote de la Mata. Y fue un orgullo para el club Leones tenerlo como director técnico y jugador. En 1958, Leones salió campeón, pero él, para motivar a los jugadores, trajo una canción que cantaban siempre en Independiente y la adaptó al Club Leones. Y si ustedes me permiten, les voy a decir los versos de esa canción. Somos los de Leones, de pierna fuerte y templada, listos para una jornada dignos de un team muy valiente. Siempre luchamos unidos, no tenemos avaricia, nada más que la malicia ponemos en ocasiones. Y ha de gritar el que pueda, siguiendo nuestra corriente, tres urras para los trigueros de la ciudad de Leones. Y eso era para que antes de entrar a jugar el partido, los jugadores se motivaran y entraran y dejaran todo defendiendo los colores del Club Leones. Hace unos años le pedimos a Omar Maranzana si a esos versos le podía poner música y él cantarlo. Bueno, aceptó inmediatamente y si ustedes me permiten, ahora escuchamos a Omar Maranzana cantando esa canción que tanto motivaba a los jugadores de Leones antes de los partidos. Somos los de Leones, de pierna fuerte y templada, listos para una jornada dignos de un team muy valiente. Siempre luchamos unidos, no tenemos avaricia, nada más que la malicia ponemos en ocasiones. Y ha de gritar el que pueda, siguiendo nuestra corriente, tres urras a los trigueros desde el pueblo de Leones. Tres urras a los trigueros desde el pueblo de Leones. Bueno, gracias Pochi, como siempre, tan atento con nosotros, con las notas, con los comentarios, con los detalles de la historia del Club Leones. Te cuento, en minutos no te vayas de ahí, porque entregamos los cuatro premios de los ganadores del concurso de los 50 programas de Mundo Triguero. Pero, estamos preparando un nuevo concurso especial para fin de año, porque en realidad no podemos dejar de ser regalones, y más en este club, que te brinda todo, y también los regalos a través de nuestro programa. Debo agradecer, sinceramente, a la cantidad impresionante de trigueros que viven en Leones y que no viven en Leones, y que realmente han ganado estos premios. Fíjense ustedes que dos de ellos, uno está estudiando afuera de Leones y otro no vive en Leones, y se ganaron los premios de Mundo Triguero, lo cual realmente para nosotros es muy auspicioso, y son amigos de nuestro programa. En minutos, más temas para vos, tendremos el presente, el pasado ya lo tuvimos, y vendrá el futuro también. Algunas fotos del Mundo Triguero, y ya volvemos con todos los temas. Y te quiero, no me preguntes por qué, puedo dejar muchas cosas, para volverte a ver. Y cuando llega la noche, me late el corazón, y cuando llega esa noche, Y te quiero, no me preguntes por qué, puedo dejar muchas cosas, para volverte a ver. Descontrolado, yo no te quiero perder, no me conformo con verte, solo una vez al mes. Bueno, después de ver la foto,